El equipo de morfología de la Fiscalía General de la Nación fue dotado con un gran brazo tecnológico que cumple la función de escanear en 3D con el fin de agilizar el proceso de identificación facial y poder colaborar con las víctimas del conflicto armado. Que trabaja con una luz láser que permite reproducir la imagen del cráneo con exactitud y precisión. La segunda es una estación de reconstrucción a la cual se migra la imagen escaneada para que mediante el uso de un programa de modelado en tercera dimensión que permite construir los rasgos faciales reproduciendo la técnica de modelado artístico mediante el uso de un dispositivo áctico que integra el sentido del tacto a la realización de la reconstrucción. El tiempo normal que dura un técnico investigador en recrear un rostro es de aproximadamente de 15 a 20 días mientras que con este brazo escaneador se podría tardar tan solo 5 días. Por el momento el ente acusador se encuentra capacitando a todos los funcionarios del área de morfología a nivel nacional quienes serán los encargados de manipular otros 5 equipos tecnológicos que serán importados al país desde los Estados Unidos.